Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers APC Toys Night Contest o quiero decir en otras palabras Transformers Prime Iregnid y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de esta Night Contest o quiero decir Arachnid y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un helicóptero Cybertroniano bueno y acá podemos verlo en su modo de robot que bueno en realidad es una mezcla entre es su modo robot Arachnido como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y acá podemos verlo también en su modo robot bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo alterno que como yo ya dije es un helicóptero Cybertroniano bueno y acá podemos verla en modo robot también en primer plano y bueno y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao